Música Muy contento porque comenzamos ya los torneos municipales, estamos preparados para esto, desde la categoría 6 hasta la 18, y tenemos aquí unos grandes niños que cada día luchan para ser más grandes en el fútbol. Queremos darle un agradecimiento a la administración municipal, a Inderva, por brindarnos estos espacios donde los niños vienen, participan, se recrean, y como padre de familia me siento muy orgulloso de que mi hijo esté perteneciendo a un equipo de fútbol donde los aleja de los internet, la televisión, donde ellos se mantienen activos, donde están haciendo deportes, se están recreando para un mejor futuro. Música